Y por supuesto, platicando acerca de lo que pasa en temas relacionados a la sexualidad en el mundo, hoy vamos a platicarte de París. ¿Tú sabes lo que es un butt plug? No, ni idea. Este es un juguete sexual que se utiliza para el ano, ¿no? Entonces, es como un triangulito, lo hemos mostrado varias veces aquí en Sexo con Roberta. Te invitamos a nuestro canal de YouTube, youtube.com de Bernal Roberta Medina, para que puedas ver cuando platicamos acerca de esto, ¿no? Pero bueno, básicamente es como un triangulito así y luego tiene una estructura redonda porque precisamente va de menor a mayor y se introduce en el ano y entonces la parte redonda es para que no se vaya, ¿no? Entonces, resulta que un escultor llamado Paul McCarty, él, inspirándose en esto, creó la estructura del árbol de Navidad en París, ¿no? Y entonces pone esta gigantesca escultura verde de 24 metros de altura en la plaza Bendo. Él pone, y por supuesto, claro que todo el mundo la veía y decía, Ah, eso parece, ¿no? Otra cosa y no un arbolito. Haz de cuenta. Entonces, este árbol es obviamente una estructura hinchable y entonces sucede que lo tiene y pues varias personas fue, por supuesto, la noticia en el mundo de Ikea hace un... Hay quienes le llaman consolador anal, ¿no? En medio de esta plaza donde, por supuesto, la plaza tiene a un lado el Hotel Ritz y demás, ¿no? Entonces, este se llamaba, esta escultura se llamaba árbol, ¿no? Y entonces, resulta que llega un grupo de gente que estaba, por supuesto, molestante esto y entonces cortan los cables con los que estaba hecha la estructura a lo que el artista pues no le quedó otra más que poder retirar su escultura. Precisamente en esta plaza Bendo, donde está el Hotel Ritz y pues algunas joyerías de lujo, entonces lo tuvo que retirar porque, bueno, fue un grupo no identificado de personas que cortaron estos cables y, por supuesto, hicieron que la obra se derrumbara. ¿Cómo ves? Qué feo, ¿no? Digo, pues es arte y aunque a ti no te guste... ¿Cuántas veces nos pasamos en la calle y vemos a lo mejor una escultura que a lo mejor a mí no me va a gustar, pero es el trabajo de alguien, o sea... Y la connotación que tenga, sexual o lo que sea, aún así hay horas de trabajo detrás de una persona y es una falta de respeto como de que ir a tumbársela. Claro. Y fíjate que muy probablemente las personas pensarían que esto era como una ofensa moral o algo así. La realidad está en que, por ejemplo, los niños si no saben qué es, pues ven un arbolito en forma de cono y ya, ¿no? O sea, creo que también habría que considerar, por ahí, dicen, el que es el libro de pecado que tiene la primera piedra. Entonces, si tú sabes qué es, pues por algo sabes qué es, ¿no? O sea, muy probablemente la gente que no sabía decían, ah, pues está raro, ¿no? Y ya. Entonces, creo que esa parte me parece muy importante. Primero, la del respeto. Creo que hay diferentes formas en las que pudieras expresar tu inconformidad, sobre todo ahorita que las redes sociales están a la orden del día. Pues hay muchos movimientos que puedes hacer, más que ir a pasar estos límites del respeto y agredir algo más, ¿no? Y, bueno, también el otro, que puntada la de él, porque, bueno, él aceptó que efectivamente se basó en este juguete sexual y en la idea de un árbol. Y entonces, pues esa fue la obra que regaló al mundo, que, bueno, ya fue retirada de una manera, pues, bueno, ¿qué será? De un acto de vandalismo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que las personas que hicieron esto era por una de dos, o porque les daba envidia que alguien más hubiera hecho algo mejor que ellas, como suele pasar muchas veces, o otra que a lo mejor no sabían qué responder cuando les decían, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo sabes, no? O sea, lo divertido sería. ¿Tú cómo sabes, no? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!